Bueno, otra forma de hacer un lápiz sería esta versión Vean, creo que es un poquito más sencilla Pero de igual manera tiene su dificultad Es hacerla en pedazos, en tramos Muy bien Uno más amplio que el otro Igual en línea Igual hacia acá Muy bien Y enseguida también viene una punta Separada Casi, casi como un Un lápiz geométrico Aquí le ponemos esta parte Para diferenciar Goma Muy bien Por De Dios Ok Así queda entonces mi amigo Otro lápiz de esta manera Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha